¿Qué tal banda? Bienvenidos a mi barrio a tu cocina, yo soy Lalo Elisarraraz y en esta ocasión les traemos un guisote bien bien perrón banda algo que tiene un poco de nutritivo pero también un saborcito de barrio toda una botana bien exquisita hoy para todos ustedes vamos a preparar los pepinos locos banda los ingredientes que vamos a necesitar mi gente son obviamente nuestro pepinito banda un poco de sal unos escuincles, salsagueti, es muy importante tienen que ser salsagueti un limón, este si tiene uno mejorcito ¿no? porque yo si tengo uno bien viejo, bien antaño ya se ve de taquero estos ¿no? pero es el único que hay, hay que adaptarnos un cacahuatito japonés unos cueritos bájenle al vinagre ¿no gente? para que no queden ahí todos mojados y también obviamente vamos a necesitar estos ingredientes que son los de rigor, los de siempre hoy nos vamos a volver locos banda vamos a echarnos Little Mike chamoyito, como ves Santos, si chamoyito ¿no? tajín si ¿no? chingueso, ¿cuál salsa quieres Santos? ¿de cuál echamos? ¿Valentino o botanera? este de Valentina ¿la estrenada? si ¿no? o la de 1904 ahora si ya tenemos todo aquí banda esto es todo lo que vamos a necesitar para preparar nuestros pepinos locos no mames, van a quedar bien locotes ahora si papi vamos a hacer aquí todos los ingredientes a un lado bandita y vamos a empezar con el pepinazo el primer paso es que tienen que agarrar bien el pepino y sacarle todo lo blanco de la cabeza ahí está, miren, así esto no le sabe si es mito o si es cierto pero lo hacemos por si acaso ¿no? que se supone que es para quitarle lo amargo así que ya sabe, ya sabe señora que cada que su viejo esté amargo sáquele lo blanco del pepino y se le quita y ahora si ya se tiene que rifar la peladita que quede bien, bien, bien perrón banda bien limpio ahí está bandita ya está listo aquí nuestro pepinazo ahora el siguiente paso es partirlo a la mitad y sacarle el rellenito como las semillitas que tiene ¿no? aquí van a meter el cuchillo en el hoyo presten atención banda porque luego están bien descuidados aquí en el mero hoyito le meten el cuchillo y así le sacamos todo pero que sea pura semillita y pura agua nada de pepino banditas ya quedaron aquí nuestros pepinos bien vacíos de adentro parecen vasitos de shot ¿no? y ya aquí ya les cabe un chingo de cosas ¿no? como a la mamá del chavalín ahora sí bandita llegó el momento de emplatar y poner fresón aquí nuestra botanita ¿no? vamos a sacar un platito el más chido que tengan ahí en su cantón banda es el de las visitas es el que saco cuando viene mi jefa y vamos a poner los pepinitos aquí en medio pero si pueden notar ustedes están medio chuecos ¿no? están medio chuecones hay que cortarles aquí la chompa para que queden parejos ahí está ahí está a ver ay papi mira y esto aquí se lo echamos como como confeti alrededor ¿no? así como como no queriendo que caiga ¿no? y ahora sí vamos a atascarlo de todos estos ingredientes que están aquí bandita todo todo esto que está de este lado gente lo vamos a utilizar es lo que le vamos a echar encima y yo les diría que empiecen por los cueritos ¿no? abaycita limpia por algo nos lavamos las manos antes de cada guiso gente nos desinfectamos perfectamente para que todo lo hagamos aquí abaycita limpia ¿no? y sepa mejor ya que metimos algunos aquí en el pepinazo pues echamos la lluvia ¿no? la lluvia de cueritos mira bájenle al plato y el siguiente paso son nuestros escuinclitos este le vamos a echar todo si mira ya trencha muy esta incluida papi aquí va para la bodega ¿no? a huevo y ahora sí lo mismo aquí unos escuinclitos aquí adentro saben que los escuinclitos siempre van adentro ¿no? a mí me da un chingo echar los escuinclitos adentro ¿cómo se va viendo mis santos desde ahí? no mames a huevo y por último antes de echarle todas nuestras salsas y ese pedo el cacahuate oriental van del cacahuate japonés con sus dos sellotes ¿no? como no y estos los que quepan pues no que como que no caben hay tantos ¿no? como que el pepino dijo no no al cacahuate yo le saco y ya las sobritas pues aquí miren no mames y ahora sí bandita ya viene todo llega el momento de echarle todas nuestras salsitas valentina chamoy tajín y un poco de Little Mike que no puede faltar y su sal y limón obviamente ¿no? uff no mames nos repasamos de verga más santos ¿cómo se ve güey? no mames estoy salivando machín güey no mames ahora sí salecita y limón al gusto banda tantita sal diré a mi comadre y sus dos limonazos papi como el stoncol mira bien seco no mames bien secotes güey pero así sin ver el limón ¿cómo que tal se ve papi? si se los entregas así nada más no se ve chido bandita el momento chido ha llegado miren nada más lo que acabamos de crear los famosísimos pepinos locos si se ve fino no mis santos si se ve fresón ¿no? la neta pues agarra el tuyo mis santos agarra tu shot ahí está y saludita ¿no? a darle al pepino loco yo llevo un minuto con todos los ingredientes en mi boca y no puedo pasar me atasqué güey me atasqué como nunca sentir todos los ingredientes de los pepinos locos en tu primera mordida es una gran experiencia pero también puede ser mortal porque ya me estaba ahogando bien culero si güey lo comí todo lo que le eché me lo comí en una mordida güey che viejo hambreado hasta me vi mal de hambreado pero lo chido es que este pedo que deje en su platito aquí banda pues mira aquí está nuestro platito con el refil papi el marco antonio refil así ya se disfruta más chido un consejo no sean hambreados para que lo disfruten más banda no mames güey está bien perro qué rico qué tal te pareció mis santos está bien bien pinche fino no mames qué rico bandita pues ya se la saben ya tienen una nueva botana que tiene pues el pepinito algo saludable pero también la botana como el cacahuate los cueritos nuestros dulces aquí el escuincle salsagueti y todas nuestras salsitas no manches güey bandita ya acabamos este guisote esta botana algo bien mexicano y recuerden que esto yo se los preparé con mucho cariño de mi barrio a su cocina muy bueno con mucho cariño y con mucho cariño